Hola con todos, llegó el momento de contarles 5 noticias de El Telégrafo en 60 segundos. ¿Listos? Comencemos. En los centros de rehabilitación social del país se implementarán equipos de última tecnología para la detección de armas. El nuevo equipo ayudará a encontrar objetos prohibidos en techos, paredes y otro tipo de escondites. La Fiscalía Española denunció sobornos por 1.2 millones de dólares realizados a funcionarios del Metro de Quito para la adjudicación de un contrato de asesoría. Nueve personas están acusadas de corrupción en transacciones internacionales. En deportes, un dirigente de Liga de Quito descartó la posibilidad de contratar a Reinaldo Rueda o Néstor Pekerman para reemplazar así al exentrenador Pablo Marini. El presupuesto del equipo no alcanza para atraer a los seleccionadores. En lo internacional, un alemán se colocó 90 dosis contra el COVID-19 para vender los certificados. El hombre fue detenido cuando volvió a día seguido a un centro de inoculación. Además, el bebé de Camilo Echeverría y Evaluna ya nació. Indigo es la primera hija de la pareja y llegó para convertirse en el miembro más pequeño de la familia Montaner. Así terminamos este minuto de noticias. Y recuerde que para estar informado, léalo en el telégrafo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!